Bueno, amables televidentes, seguimos en el Coliseo del Municipio de Remedios, donde hoy hemos llegado hasta acá en esta gran caminata. Inicia la Semana de la Juventud y iniciamos con un ciclopaseo. Qué bueno poder estar acompañando jóvenes, niños y lo más importante, el gesto de la Administración Municipal, orgullosamente se gobierna, en cabeza del señor alcalde Johnny Alexis Castrillón, quien ha venido acompañando, ha montado en su bicicleta, ha venido apoyándole, diciéndole a los jóvenes, acá está la Administración Municipal para ayudarlos, para apoyarlos en todas sus iniciativas, lo más importante, para acompañarlos en fechas tan importantes. Pero para ello, para esta actividad que se ha realizado y las que se vienen a través de la Semana de la Juventud, que nos hable el señor Sergio Montoya, Coordinador de la Casa de la Cultura y que tiene unos invitados muy especiales que nos están acompañando en la subregión del Nordeste, como es el municipio de Segovia y de Remedios. Sergio, bienvenido a las cámaras de Procero Televisión y quedan todas a su disposición para que juntamente con sus invitados, o nuestros invitados mejor, porque hacen parte, han venido a estos dos municipios con el municipio de Segovia y Remedios. Gracias, John Jairo, gracias a Procero Televisión y bueno, estamos hoy, ya lo hemos dicho de muchas maneras, estamos dando inicio a la Semana de la Juventud y más que invitados tenemos a un acompañante, Ana María Roldán, Segoviana, Paisa, ya mía, porque yo también ya me siento segoviano 10 años de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como dijiste, es el primero, del primero al 7 de julio que se hace toda la Semana de la Juventud, el 4 es el Día Nacional de la Juventud, para que todos los segovianos participen, salgan con sus familias, claro. Ahorita tenemos que hablar, aquí, donde estamos, tenemos que hablar de la zona del Distrito Minero de Segovia, Remedios, no me dejes Remedios por fuera, por favor. El nordeste entero, además de que esto es toda Antioquia, todos los jóvenes se unen para celebrar la Semana de la Juventud, no solamente el nordeste, sino las nueve regiones que componen toda Antioquia, y bueno, como empezamos desde Segovia, pues uno se confunde, pero es Segovia, La Cruzada, Remedios, un montón de corregimientos y de municipios que se unen y se enlazan con nosotros para celebrar la Semana de la Juventud. Hoy iniciamos con la actividad inaugural, que es el ciclopaseo, que se unió con nosotros el alcalde de Segovia. También estaremos en diferentes actividades durante toda la semana, para que ustedes se programen, consulten con la alcaldía de Segovia, de Remedios y de todos los municipios, cuáles son las actividades que a ustedes más les interesan para que participen y todos los jóvenes podamos tener pie y podamos tener voz y voto en todas las actividades. Además, hoy estaremos llenando un mural móvil que será, también hará parte de un telón gigante en el túnel de la Llorona, en donde daremos ya la clausura de la Semana de la Juventud, y ahí pues se pintará con artistas urbanos, harán grafitis en el túnel de la Llorona, y ahí estaremos participando de toda la Semana de la Juventud. Los invitamos también a que estén muy pendientes, porque Antioquia, la más educada, pone su mano a todos los jóvenes de Antioquia, va a apostarle más del 50% a la educación y a la juventud en toda Antioquia, al talento, a la innovación y el desarrollo, porque los jóvenes somos gran parte de Antioquia, nosotros podemos sacar este departamento adelante, entonces pilas pues, porque nosotros podemos, nosotros tenemos mucho talento y hay que mostrarlo, hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos están dando. Yo tengo una inquietud, y además me han preguntado, ¿por qué en el túnel de la Llorona y no en la Alpujarra, como centro administrativo de todo el departamento? Bueno, porque el túnel de la Llorona es un sitio que históricamente tiene, valga la redundancia, pues una historia bastante importante en Antioquia, y queremos cambiarle como esa imagen que tenía negativa del túnel de la Llorona, para volverlo de ahora en adelante, un sitio lleno de paz, lleno de mucho amor, y en donde los jóvenes podemos poner toda nuestra energía para que cambien como las que ya venían, ahí habían sucedido algunas cosas no tan agradables, entonces ya ahora con esta nueva generación de jóvenes, pues se va a cambiar la visión de toda Antioquia en todo este plan de desarrollo. Bueno, para irnos a hablar con el señor alcalde del municipio de Remedios, yo quiero que usted nos diga, nos hable un poquito, nos cuente qué es Generación 9, dónde la encontramos y cómo participamos. Bueno, Generación 9 es el nuevo programa de Tele Antioquia, en donde la gobernación de Antioquia pone su granito de arena con todo nuestro esfuerzo, porque esto es gracias a los servicios que ustedes pagan, y se convierte en la plataforma perfecta para que los jóvenes y las nueve regiones de Antioquia se puedan ver en un espacio, puedan tener ese espacio para mostrar todo ese talento, mostrar que hay cultura, mostrar que hay legalidad, mostrar que los jóvenes tenemos muchas cosas que mostrar, entonces, la cita es de lunes a viernes a partir de las seis y media de la tarde, hay repetición a las nueve de la mañana, pueden participar por Facebook Generación 9, por Twitter Generación 9 TV, también pueden escribirnos a generacion9.com.co y ahí poder enviarnos como todas las fotos de las regiones, de su barrio, de su municipio, contarnos qué pasa, porque la idea es que todas las nuevas regiones formemos lazos y podamos mostrar todo lo que tenemos. O sea, que el que no participe en Generación 9 es porque no, lo voy a decir, no le da la gana. Ok, ya avisamos, después no digan que no le avisamos. Después no digan que no le avisamos. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos entonces, regresamos con el señor alcalde del municipio de Remedios, que también está con nosotros en esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!